¡Suscríbete al canal! Sin dejarse llevar por el paso del tiempo Volver a sentir esa fresca caricia del aire que limpia la mente Volver a vivir, despertar y volver a abrazar los amigos de siempre Volver a empezar, volver a gozar y a sufrir la pasión de la vida Volver a caer, levantarse y volver a encontrar la esperanza perdida Volver a beber la luz, el color, el amor, el dolor y la dicha Volver a escuchar, volver a empezar, saludar a la vida una vez y misma Mientras pueda vivirla Volver a cantar, como canta la alondra anunciando las luces del alba Volver a soñar y esperar de la vida algo más cada nueva mañana Volver a viajar, navegar en los brazos del viento por nuevos caminos Volver a nacer, aprender a jugar y tener siempre un alma de niño Volver a viajar, volver a viajar, volver a viajar Volver a gozar y a sufrir la pasión de la vida Volver a caer, levantarse y volver a encontrar la esperanza perdida Volver a viajar, volver a viajar, volver a viajar Volver a ver la luz, el color, el amor, el dolor y la dicha Volver a empezar, saludar a la vida una vez y misma Mientras pueda vivirla Muchas gracias.